Los cielos cuentan tu gloria, los cielos cuentan tu gloria, los cielos cuentan tu gloria. Oh Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, bendito, los cielos cuentan tu gloria. Los cielos cuentan tu gloria, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Eha, los cielos cuentan tu gloria, los cielos cuentan tu gloria, Adonai. Bendito Yahweh, bendito Yahweh, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, los cielos cuentan tu gloria, Shabbat Shalom. Con voces, trompetas, alabanza, anunciando que el Rey de Reyes, Señor de Señores, nos bendice cada día con el aire que respiramos, con las señales y maravillas de los cielos. Los cielos cuentan tu gloria, las nubes, el sol entre las nubes, resplandeciente como el oro, contando que vuestro Creador es real, que hizo los cielos y la tierra. Shabbat Shalom, que tengas un día bendecido, lleno de paz, de armonía, de gozo, buscando la presencia del Santo de Israel, Yahweh de los ejércitos. Shabbat Shalom.